Nunca cogí una plancha en su vida. No sabe ni cómo prender la biela esa. No sabe ni cómo prenderla. Ay, ay, vivo. Eso es. Un aplauso. Un aplauso. Muchos cuartos para repartir. Alejandro Gil. Vamos pa'l rifle. Alejandro Gil. Alejandro Gil. El vlog. Bienvenidos a mi vlog 269. Ok, salí por la otra parte del carro. Nos vamos por Lando ahora mismo. Mi maleta está ahí. Este carro está aquí. O sea, no puedo ni sacar mi maleta. ¿Cómo diablo hago esto? No sabe por aquí tampoco. Sacando la maleta por al frente. Creo que la mayoría del coro y yo nos vamos ahora. Pero como que ninguno planificamos. Todo el mundo se montó en sus carros. Y como que nadie dijo un carajo. Unos salieron antes, otros después. Yo espero que lleguen. Entramos. Qué clase de peo. Empezó a abordar ahora mismo. Son las 7 y 40. Y Danilo todavía está fuera. Se atrasó 15 minutos. Ya está el corillo llegando poco a poco. Estamos set. Chumín. Vamos pa' Disney. Quiero ver a Mickey. Carlos Vega, ¿dónde está metido? Naimee. Ay, en el teatro se supone. Y me va bien mal. Hay que compartir habitaciones. Hay que compartir habitaciones y te toca con tu esposo. Bueno, está mejor que te toques con Carlos. A mí me toca con Danilo. Oye, por lo menos tú puedes tirar de la pata a alguien. A mí me toca con este, cabrón. Los míos otros no te voy a dormir con él también. ¿Cómo mí otros no vas a dormir? ¿Por qué no? Aunque me da que mover para el hotel de enfrente. El que estaba sabroso en el último vlog. Yo había decidido, ¿cuándo fue eso? Yo pensé que era el año pasado. Yo sabía que yo estaba tan así ahí. Chequense el último vlog. De Molusco y el corillo me firmaron la bola. Robert tenía una clase de nota. Pero una guinda. Tocado siempre, por si acaso. Aterrizamos. Tengo todavía un palito. Estuvimos bebiendo en el avión. Pedí un trago justamente a tiempo de bajarnos del avión. Así que para esperar el corillo, estoy bien. Y Danilo, este es tuyo. Salud. ¿Sabes que yo no pagué nada? No, ya nos invitaron. ¿Todos? Sí. ¿Nos invitaron? Esto no podemos ponerle, yo creo. ¿Por qué? Porque van a botarla. Pero es que a nosotros no nos pisan ninguna aerolínea. Ok. Ya no saben que nos montamos. Nos montamos Frontier. Gracias al corillo de American Airlines. Bueno, el corillo de vieja es el link. Salud. Di que el programa favorito es el regreso de la 9-4. Y si puedes decir que Molusco se cague, nos encantaría. Frente a Robert nos gusta que nos digan eso. ¿Puedes decirlo? Que se joda Molusco y los reyes de la punta. Dilo ahí. Todos son buenos, todos son buenos. Yo nunca había venido con un corillo tan grande a un aeropuerto. Todo eso, todo de aquí ahí es nuestro corillo. De aquí a caer nuestro corillo. Somos un escuadrón de siete pares. Hay que ser bien, cabrón. Alguien dejó esto y me vuelve. Esto es un libreto de nosotros. ¿Quién carajo dejó un libreto de nosotros tirado en esta guagua? La realidad es que habían unos actores de Orlando practicando. Por si acaso uno de nosotros no llegaba. Me tocó cuarto. Dario, esto está cabrón. Somos roommates. El destino nos sigue uniendo. Wow, esto es una cosa increíble. Wow. Hasta Wisin y Yandel, puñetas, se han roto y nosotros no hemos podido. Wisin y Yandel nunca han compartido una habitación aquí. No, porque tienen mucho más chavo. Ese es el problema. Nos votaron, son las dos de la mañana en punto. Vamos, mira, aquí nos votan. Este es un corillo triste. Hasta que lo van a brotar. ¿Qué? Como que, señores, welcome, todo bien chévere. Te cobran a cinco pesos, la pasan bien cabrón y a la hora y cincuenta. Get the fuck out of the way. ¡Suelta en puñetas! Get the fuck. Yo soy inteligente, mira aquí, mira aquí. El cabrón se llevó el trago en el bolsillo, cabrón. Se llevó el trago en el bolsillo. ¿En qué momento? Tú nos vas a pagar algún por ciento de estos vlogs tuyos, cabrón. Sabes que nos vemos mañana, bye. Muy buenos días. Estamos en búsqueda de un sitio para comer. Danilo y yo, ya la producción yo creo que se fue para el teatro. Los otros, pues como somos tantos, no sabíamos si escribirle a todo el mundo. Así que nos fuimos nosotros dos para el carajo. Este resumen. ¿Qué? Estados Unidos perdió contra Netherlands. No, no importa el juego, cabrón. En la Copa Mundial de Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos, vemos, hemos visto personas llorando, creyendo por la derrota del Mundial. Este cabrón, cada vez que habla del Mundial, tiene que hablar como mexicano. Como si el único narrador del fútbol es mexicano. Llegó el Uber, Danilo. Vamos. Vamos, te puedes tener por si te voy a dar la emisora. Choperle de trenes. A mí me encantaría hacer esa mierda. Diablo, papi. Vega haciendo ejercicio. Y nosotros aquí comiendo como unos lechones, cabrón. Me siento tan mal. Este tipo está haciendo ejercicio. Me voy, Alejandro. Nos vemos. Vete, vete. Vete ejercicio, cabrón. La propina que le vas a dar. Dale, 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 dale. La propina. No, cabrón. Dale, dale, dale pa'l frente. Dale pa'l frente, cabrón. Dale pa'lá. No puedo creer que me he trabajado así más me duele. No puedo creer que vamos a hacer esta mierda. Daré los santos. Vamos a complacerlo. Estaría cabrón con rompernos un brazo antes de una función. A mí no me va a dar con esto. Esto está más seguro que esa mierda que está allá arriba. Nos hemos chocado. Estamos bien. No puedo guiar y grabar al mismo tiempo porque nos vamos a joder. Llegamos vivos. Permiso, estamos interrumpiendo la cena romántica de ustedes dos. Están bien. Necesitan vino, necesitan algo. Quiero decir, ya está de frente a medio, que la ruptura que tuve con Maripini. Por no el vlog, muy bien. Y ya pues. Ay, estás comprometida, qué bueno. ¿Cómo jena paga vino? Entramos a unas competencias del World Master Weight Lifting. Cabrón, estamos en un evento privado. ¿Por qué estamos aquí caminando? A nivel mundial. Oye, papito, mira esto. ¿Cómo tenemos que caminar para que no nos boten de aquí? Te ves bien. Te ves bien. Norwill, alza. Alza, Norwill, alza. Danilo, tú no te ves que va. Alza un carajo. Alza mano para que te veas fuera. Ay, pecho, pecho. Welcome coaches in Atlee. Mira este cabrón que deja de estar entrando. Deja de estar. Jason, 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 vente, cabrón. Tú no eres parte de seguir, que tiene pulserita para entrar. Estamos perdidos aquí. Cabrón, ¿dónde carajo estamos? Cabrón, ¿dónde estás buscando problemas? Como la gente cambia. Nosotros comiendo, tú corriendo, haciendo ejercicio en tus vacaciones. Mira qué magnate. Ni los pantalones ya le sirven. Hay que darle mi correa a Robert Downey Jr. Estamos muy apretados que el carajo. Ali abre esas piernas sin miedo, el cabrón. Ali, es que lo que hay ahí, en vez de esas piernas hay que abrir. Hay que darle aire, que se me asfixia. Llegamos el teatro. Aquí están los vestuarios. Están Seth, Alejandro. ¿Qué haces? Vamos a darle. ¿Qué esta gente hace, diablos? Grabé que te cogieron el huevo. No, me lo cogió. ¿Qué huevo? Rico negro sin bicho. A baile baracha, pero como soy de ustedes. Yo le invitaré a gozar. Amigo sí. Que cante mi gente. Chequé a ti. Estamos ensayando, todos estamos cagados. Esta no se sabe el baile de un carajo. Claro que me lo sé, ¿qué te pasa a ti? Soy yo. Y huelda en culo. Huele. Sí, huelda en culo. Mi camisa estaba tan estruja que hasta Danilo no podía ver la estruja, cabrón. Estaba hasta encabrón. Terminó. En verdad, quítatela porque no puedo ver el. No, Will, estoy sin ropa que tú haces en el camerino de los nenes. Esto es una falta de respeto. Yo creo que es la equidad. Es la equidad. Lo que pasó con la ropa cuando vio el avión. Se encogió. Se encogió. Yo estaba bien. Cabrón, mira esto. Cabrón, y eso es legging. Cabrón, te marcaste el huevo y todo. Mira eso. Así le dicen, cabrón, con el nariz. Se encogió la ropa, cabrón. Hicieron un body painting en los pantalones. Nunca cogió una plancha en su vida. No sabe ni cómo prender la miel a esa. No sabe ni cómo prender la miel a esa. Es como que yo, papi. ¿Tienes agua? Tienes agua, tienes agua. Es que no me la heces. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí vivo. Eso es. Un aplauso. Un aplauso. Me la tienen que poner la gorra. El primero que la ponga la gorra. No, que ya, cabrón, que ya. ¡Chacata! ¡No, lo sabe! Edítate, edítate. Edítate. Vamos a hacer esto. Estamos ya reuniéndonos aquí. Ya esto se jodió. Está ready. ¿La vas a cagar? No, yo ready. Nene, no, yo no. ¿No? ¿Quién la va a cagar? ¿Quién del tonel en el cotú es que la va a cagar hoy? Es que lo están diciendo bajito que es chumín. Y esto va a salir. No, pero esto va a salir en YouTube. Ah, no, pero es con cariño. Lo sabe. Hicimos un consenso de quién la puede cagar hoy. Dijeron que tú. Ya, lo cabrón. Eso es el carajo, fue puta, todos los cabrón. Nos vemos al final, que vamos para el hangue. Voy a celebrar. Gracias a todos los que vinieron. Oficialmente terminamos. Vamos, vamos. Terminamos, terminamos. Estamos acá, nos fuimos, eso. Voy a grabar que se joda, voy a grabar. Vamos. Me va a empujar. Terminamos, terminamos. Nos merecemos beber. Vamos a beber. Este hombre siempre está en el blog. Caballito, a ver. 269 viene de próximo. Papi, eres el mejor. Uy, este tipo es el mejor hype, man. Ustedes están pidiendo botelleo. Ven aquí, les llegaron. Papi. Nos vinimos a ver una hora. Se va de una hora. Dale, tío. Dale, tío. Hasta abajo. No, tú no puedes ir hasta abajo. No puedes ir hasta abajo. Grabar un blog, cabrón. Pero no se entiende nada. No se ve nada. No se escucha nada. Gracias. No puedo pelear. ¿Qué te pasa? No voy a... ¿Qué tú haces? Macho, nos vemos. Despídete del blog por hoy. Nos vemos por el blog. Hey, bro. Qué carajo este cabrón lo hace. ¿Qué carajo este tipo hace? Y así me vas a helar. Todo el mundo en los celulares. Jangueo en celulares. Cabrón. Este, este, este. Baja. Baja. Que salga. Sal. 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 Ahí está Will. Vencete. Algo a voltaje. Y aquí te lo traje. Salón, nos acaban de votar. Tú eres una señora casada. Yo soy un hombre casado. Por eso aquí nos acaban de votar. Saben, esto es de... Estamos viejos para que nos voten. Wee, bicho. Wee. Estamos viejos para no hay gente como este. Las dos y tres. Las dos y tres. Todo el mundo hace ahí. ¿Por qué todo el mundo está aquí? No, p***. Pero qué carajo le pasa a ustedes. No, p***. Pero por qué todo el mundo está aquí. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza, cabrón? Danilo, ¿dónde está la cerveza? Vienen de camino. Nos vemos. Que lleguen bien. Adiós. Adiós. Ay, puñetas. Se me cayó todo. Adiós. Amor, amor. Yo no quiero. Brocolibro, Sprout, y baby caro. No, Will, porque tú estás a sentir que ese agarrito como si fuese tuyo. Tú estás empalmado del mar. Esto es Orlando. Bueno. ¿En Orlando del mar? Pero yo soy la bichota. Muy buenos días. Nos vamos. Porque tú me estás grabando también. ¿Qué estás haciendo tu vlog ahora? ¿Qué carajo tú haces? Para que tengas dos tiros. ¿Para tener dos tiros? Ah, señor, yo tengo camarógrafa también. Para tener el doble tiro. Pero cambiaron el terminal de Orlando. Esto está bien cabrón. Ahora no hay fila. Dejes estar grabándome, glory. Ya no me da hasta bochorno que me esté grabando otra persona. Nos vamos. Nos vemos en Wisin y Yandel. Estamos en el choli. Vamos ahora para Wisin y Yandel. Esto ha sido unos días intensos. Estamos en la fiera. Vamos a saludar a Wisin y Yandel. Realmente porque necesitan la bendición mía. Para que hagan un buen cholo. Me acabo de decir que no puedo usar el celular cuando entrego. Todo el mundo tiene que dejar los celulares en la mesa. Así que, nada, imagínense. Por lo menos ahí están. Me voy a tomar la foto ahorita, pero ahí están. Eso es un tipo lindo. Aproveché antes de que tú llegaras porque me quitas todas las fotos. Déjame tirarme una. Esto empezó. Tenemos que llegar a la silla. Tenemos que llegar a la silla. ¡Llegamos! A veces, ella tiene que ir a veces. Vamos, compa, el garita que está cobre. La toco y ¡bam! ¡Bam! Vamos a bajar la mano. Gracias. Vimos al baile. Cuando bajamos, nos encontramos esto. ¡Oh! Oficialmente, este fin de semana se acabó. ¡Bye! Esta presión de que me manden para el carajo de los sitios no puedo. Es que se vende mejor. Porque uno no puede ver. Comprámonos para Puerto Rico, putz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta miel no me gusta.